Sonrisas Sonrisas Disfruta las cosas y sal a pasear Mira para adelante y nunca para atrás La vida es hermosa y que buscarle lao Creer en la gente y brindarle amistad Yo creo en ti, tu crees en mi Ellos en aquellos y todos en Dios Por eso es que el mundo ahora es feliz Que viva la vida y que viva el amor Que viva la vida y que viva el amor Sonrisas 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 Las cosas y sal a pasear Mira para adelante y nunca para atrás La vida es hermosa, hay que buscarle al lado Creer en la gente y brindarle amistad Yo creo en ti, tú crees en mí Ellos en aquellos y todos en Dios Por eso es que el mundo ahora es feliz Que viva la vida y que viva el amor Que viva la vida y que viva el amor A sonreír mi gente La vida hay que disfrutarla Al paso que va este mundo Alcanzar a los de adelante Sin olvidar los de atrás Sonrisas sí, sonrisas van Disfruta las cosas bellas Que en el camino encontrarás Con una sonrisa se hace, se hace todo mejor Atiende bien el mensaje que te canto En esta canción Es mi inspiración Para ti Cien López Música Música Para el mundo Música Y con ustedes El genio Bodhi Pérez Música 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 Y a brindarle una sonrisa al mundo